Aplausos Ese niño tan Récord Eric Vázquez Tú lo encontraste primero Él hizo un trabajo Con David En la familia Reina Un papel bien pequeño Pero nosotros decidimos hacer un casting nacional Y llamamos En todos los medios a que vayan Gente nueva, de hecho Las mellizas que vieron ahí Juan Carlos Pichardo Que hoy es famoso Pero en aquel momento cuando se rodó Y cuando él fue al casting no lo conocía nadie Y él fue elegido por un casting nacional Entonces ahí empezamos a trabajar con el niño Durante mucho tiempo En clase, actuación, lo llevábamos Por meses Y nada, eso fue lo que logramos con él Estamos muy orgullosos Aplausos Aplausos La pregunta es Ese panorama natural Ese panorama natural Esa casa natural ¿Dónde se fue ese ritual? ¿En qué campo? ¿Qué sitio? En Monteclata En Monteclata En Monteclata Bueno, le explicamos un poco Lo que pasó con la bolsa Sí, no, de hecho Teníamos un final donde Se sabía ya lo que era Y se veía todo Pero cuando hicimos un análisis Con un focus group Y verificamos con Con varios grupos ¿Verdad? Ya lo que contenía la bolsa Dejaba de ser importante Para la película a nivel general Y distraía Entonces nos enfocamos Principalmente En la relación de su padre Y su hijo El niño que quería encontrar A su padre Entonces por eso La dejamos hasta ahí Pero si lo quieren saber Tenía oro Una valija de oro De impuesto de guerra O sea, que se supone Que iba a estar ahí De pobres Sí Se supone que sí Y de hecho Hay una parte rodada De esos también Pero no dio tiempo No es una pregunta Le quiero hacer una observación Me pareció súper La película Porque estoy muy orgullosa De haber compartido con ustedes Gracias Muchas gracias Gracias Bueno ¿De dónde tú quieres comienzo? ¿De Velocity Raptor? No, o sea Todo O sea, se basa Son dos épocas Está en el 1965 Y en el 70 O sea, el presente Viene en el 75 Y entonces Va O sea, cuando tú ves el presente En el 75 Entonces ya la parte del pasado Sale puro Entonces ya hay En medio de la revolución En la revolución Intervención norteamericana Intervención norteamericana Entonces juega el pasado Y la intervención Entonces ya cuando el niño Aparece Más o menos 73, 75 La máquina del tiempo Es el libro Exacto El libro es que no llega Era Jerry Está loquito Preguntar ¿Otra pregunta? ¿Para ti? ¿No tiene pregunta? Sí ¿Cuántos días jugaron rodando? ¿Cuántos días jugaron rodando? La película fueron cuatro semanas de rodar Y es bueno que sepan Que Eric tenía Siete años Cuando comenzó a rodar Eric no sabía leer Eric aprendió a leer Aquí en la película Con el ser Pero impresionantemente Él sabía todo su diálogo Y los diálogos de todo el mundo O sea Ese ha sido el actor Más entregado Que yo he visto en mi vida Con tan solamente Siete años Él no paraba Él no paraba Él fácilmente se tiraba Su doce horas de rodaje Porque él quería O sea Era una cosa increíble Y para No fue nada Nada difícil trabajar Uno dice que Bueno Trabajar con perros Con animales Con animales Con niños difíciles Pero en el caso de Eric O sea Es una cosa impresionante Ese niño es De verdad que Uno de los actores Más increíbles Que nosotros hemos conocido Déjenme añadir algo Quiero hacer una anécdota Con el niño Porque es impresionante Uno de los problemas Que teníamos principalmente Es rodar En cuatro semanas Y cinco semanas De producción Es precisamente el niño No puede durar Más de ocho horas rodando Una producción normalmente Dura doce horas rodando Y nosotros no sabíamos Cómo lo íbamos a manejar Con él Ni siquiera las ocho horas Resulta Que ese niño No solamente duraba Como él dice Las doce horas Si había que durar Una hora extra Él no se quería Y el tercero Muchos de estos De estos escenarios Fue de noche Y a veces Teníamos que rodar A las dos o tres de la mañana Y ese niño Estaba durmiendo En sus motorhomes Le designamos un motorhome Le designamos una tutora Una persona Que le estaba enseñando a leer Y todo lo demás Y cuando lo levantábamos El niño decía Dame cinco minutos Increíblemente señores Se levantaba el niño Y bajaba el actor Nunca bajó el niño Al ser Una disciplina impresionante Bravo Y para tu comentario Que las comedias Si te sugiero Que vean nuestro programa Tenemos un 99% De las películas De nuestras comedias Para que Vean el crecimiento De nuestro cine Te recomiendo El hombre que cuida Que es una película Muy buena Muy interesante En nuestras comedias Hay muchos géneros Hay muchos géneros diferentes Si la comedia La posible en Washington Heights Tuberculo Porque el público También la pide Pero en sentido general El 95% De las películas Son películas Realizadas como esta Y dramas De todo tipo Que no es comedia Entonces somos más Pero también somos más Que comedia También No, no, no No, no Perdón No te estoy diciendo Para que sepan La riqueza De nuestro programa Bueno Que pasen buena noche Espero verlo mañana Atención Un día más